Gracias a la Federación del Rodeo Chileno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del destacado de la semana. Hoy, nuestro protagonista es el gran Aliro Pérez, jinete de mil batallas, campeón de Chile en el movimiento a la rienda por allá en el año 1969, en el refrán. De ahí en adelante, su nombre no dejó de pronunciarse en el mundo corralero. Estas son imágenes exclusivas de don Aliro Pérez ensillando el potro esquinero en el Crier Buchaura, en el año 1995. Alumno destacado de un eximio arreglador como lo fue Don Chumacelis, de él aprendió los secretos del arreglo, enseñanzas que lo llevaron a lo más alto. Inolvidable fue su actuación en la final del año 1986. Corriendo el fototordillo ramalazo, encendieron al público con su espectacularidad a la hora de salir a la cancha. Echado hacia atrás con el novillo por delante y el man con postura, eran espectáculos seguros. La transmisión en vivo por TVN alababan la calidad de Aliro Pérez junto a su hijo Luis Pérez, en los potros ramalazo y fabuloso en domingo. Nos vamos a otra de sus grandes actuaciones. Ya representando al criadero Puchaura, el año 1991 clasifica al potro esquinero, de las primeras crías del esquinazo que se empezaron a ver en la alta competencia. Su hijo monta el despunto, en ese campeonato no estaba al 100%, lo que le impidió llegar más arriba. Las revistas de la época dedicaban páginas al gran Aliro Pérez, y era que no. Si el querido jinete famoso por sus pantalones verdes regalaba espectáculo donde fuera, como acá, en el potro escrupuloso. Y es que él llevó a mancos que hoy son grandes reproductores a lo más alto. Como el mismo presumido, que acá lo vemos en la última serie clasificatoria del día domingo, en Rancagua, el año 1995. Donaliro dio espectáculo en el alazán hijo del cruchero y la traguilla. Otro que se reprodujo en el cruchero en la escuelita, entregando grandes caballos. En esa oportunidad, junto al escrupuloso, clasificaron segundos en la serie con 31 puntos. Otra de las famosas yeguas que llegó arriba fue la Santa Isabel Estimada, que traducía en claro de luna, Gran Madre. En 1997, en la primera libre A, Aliro Pérez y Luis Pérez clasifican a las yeguas Estimada y Zarzuela. Lleva a desempatar dos veces el cuarto lugar de la serie. Nos vamos a revisar imágenes de la serie de votos del clasificatorio de Tomuco, del año 2000. Donaliro corría al escaso y Luis Pérez, El Espejo, ambos hijos del estribillo. El Espejo, otro de los caballos que salieron de sus manos. Incluso se ganó el movimiento a la rienda en él, de nuevo, en rodeos de la temporada. Vaya que se convirtió en un destacado reproductor, empezando por los fotos del corral de Gran Aventura y, posteriormente, en Palmas de Peñaflor. Y es que, por su montura, pasaron notables caballos con el despunte que lo siguió recién llegando al cuchadura, el esquinero, escrupuloso, la escabechada, la espina, la aguada, el cachazo, con el que se ganó un zonal y también llegó arrancado en él, entre tantos otros. Donaliro partió de este mundo el año 2003. Sin embargo, su legado es para siempre. ¡Gracias!